Básicamente quiero hacer dos reflexiones. La primera es una reflexión en donde quisiera entender mejor la lógica política del gobierno, porque hoy, digamos, fruto de la pandemia, creo que el gobierno encontró una posibilidad de norte y una posibilidad de agenda clara y eventualmente de unidad nacional en torno a la tensión de la pandemia y a la posterior reactivación de la economía. Pero a pesar de eso, digamos, a pesar de esa gran oportunidad de unir al país en torno a un norte que, en mi opinión, no había ocurrido en los 20 meses pasados, el gobierno insiste de distintas maneras en ponerle talanqueras a la implementación de la fuerza de paz. Y no lo digo solamente desde el punto de vista de la implementación territorial, sino desde los mensajes y los símbolos que son tanto o más poderosos. En primer lugar, yo no puedo creer que por una parte esté el gobierno recurriendo a fondos para la implementación del acuerdo para financiar campañas de comunicación digital, que esté el mismo gobierno en meses pasados anunciando reformas distorsionadas para crear una circunscripción especial de víctimas distinta a la pactada en el acuerdo de La Habana. Y que por otro lado haya voceros del Centro Democrático invitando a desfinanciar la implementación del acuerdo para con esos recursos atender la pandemia y pensar que todo eso hace parte de estrategias descoordinadas y desconectadas. Sin duda, la gran oportunidad que tiene el gobierno nacional hoy es el de generar unidad, pero esa unidad es imposible de construir sin un compromiso real, genuino, no de la boca para afuera y solo para la comunidad internacional en materia de implementación del acuerdo de paz con las Farc. Si la actitud del gobierno persiste en esa contradicción entre un sector radical que es vocal en el Congreso y una versión moderada, pero que también pone talanqueras desde el Palacio de Nariño, va a ser muy difícil unir al país. Y va a ser lamentable que se pierda la oportunidad que esta terrible crisis ha terminado dejándole al Estado colombiano. Y ese es el primer comentario que quisiera hacer porque francamente no entiendo la estrategia. Y mal pueden ustedes pretender armar una coalición en el Congreso mayoritaria sobre la base del desconocimiento de los acuerdos de paz o sobre la base del discurso del plebiscito. Cuando quienes defendemos el acuerdo, también fuimos elegidos con un mandato ciudadano en las urnas. Primera reflexión. Segunda reflexión es sobre el tema del ELN. Yo acá seguramente disentiré de algunos compañeros en atribuirle al gobierno la responsabilidad del no desarrollo de un proceso de paz con el ELN. A mí no me cabe duda que en lo sustancial, si hoy no hay un acuerdo de paz o un proceso de paz perdón en marcha, es en gran medida por la falta de compromiso del ELN con la búsqueda de esa paz dialogada. Desde el gobierno del presidente Santos y pasando por el pedacito que alcanzó a darse durante el gobierno del presidente Duque, inmaterializado en el ataque terrorista a la Escuela General Santander. Pero no por ello. Dejaré de señalar que es una equivocación enorme el manejo que el gobierno le está dando al tema Cuba en medio de esta situación. Es que, digamos, los países garantes y los países cedes, los acuerdos de paz, no son países que piensan como nosotros, no son países afines necesariamente con la ideología del gobierno. Justamente se trata de países que generen confianza entre las partes. Y acá mis colegas del partido Farc no me dejarán mentir. Por esa razón yo no entiendo por qué. Si el Estado colombiano, no este gobierno, el Estado colombiano le pide a Cuba ser la sede de los diálogos con el ELN, suscribe unos protocolos. Ahora procedemos casi que a criminalizarlos internacionalmente por apegarse a los protocolos que en donde realmente terminamos incumpliendo somos nosotros como Estado colombiano. Creo que eso mina sustancialmente la confianza en la comunidad internacional. Y eso es equivocado considerando que vienen seguramente nuevos intentos de acuerdos de paz en donde la confianza internacional es definitiva. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.